¿Me escucháis? Perfectamente. Vale, bueno, pues yo creo que ya son las 4 y 5, ya es hora de empezar. Se vaya incorporando después los más tardones. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por asistir. Espero que hayáis tenido tiempo de tomaros el café, porque nuestro docente hoy os va a meter caña para que aprendáis un montón de cosas. Y bueno, pues sin más, os presento a Paco Casado, creador de contenido, es experto en nuevas tecnologías, es también podcaster y colaborador en Cadena SER. Y es uno de nuestros docentes más queridos. Lo vais a tener una hora y media. Si tenéis que hacerle muchas preguntas y se queda un poquito más, no pasa nada. ¿De acuerdo? Y os dejo en la mejor de las manos. Así que muchas gracias, Paco. Muchas gracias a ti, Ana. Sí, se va a grabar la sesión y lo vamos a subir a YouTube mañana. No te preocupes que estará en YouTube mañana en el canal de Andalucía es digital. ¿De acuerdo? Venga, pues ya te dejo, Paco. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Bueno, pues buenas tardes a todos. En la sesión de hoy yo voy a tener el chat abierto aquí a la derecha. Es decir, que si en algún momento me queréis hacer una pregunta, pues saber que voy a poder verla y os voy a poder responder. Y ya si en algún momento alguien ya me quiere hacer alguna pregunta, digamos, más a viva voz, pues se le abre el micro y la podremos... ¿No escuchas nada? A ver, un segundo. ¿Alguien más me oye? Bueno, ¿alguien más no me oye? Vale, pues si ves que no... ¿Quién me estaba diciendo que no oía? Juan, si ves que no se oye, pues yo lo que te recomendaría es que cierres y vuelvas a abrir. Vale, me oye muy bajo. A ver, un segundo. Voy a mirar un momento el volumen. No sea que lo tenga demasiado bajo. Un segundo. A ver, lo he subido un poco. Un segundo. Vale, el volumen lo tengo yo al máximo. Es decir, que si podéis, si me queréis ya oír mejor, subid. Lázaro tampoco oye nada. Exactamente, pues lo que acaba de decir María Eugenia. Bueno, pues en la sesión de hoy, ya la semana pasada, ¿no? Estuvisteis algunos en la sesión relativa a tendencias sobre marketing para 2021. Y hoy vamos a ver tendencias para transformación digital en el año 2021. Una de las cuestiones principales, voy a poner un momento antes de la introducción. Lo que sí os agradecería es que cerréis los micros. ¿Vale? Que cerréis los micros conforme vayáis entrando. Bueno, pues en el tema este de la transformación digital, la transformación digital, hay que entender que es algo, obviamente, pues no es algo que ha surgido hoy de un día para otro, sino en la transformación digital, siempre hay que entenderla como un continuo, ¿no? Como una serie de transformaciones que se van dando. Obviamente, en los últimos, digamos, en los últimos 20 años, pues han sufrido una gran evolución, un gran impacto, pero que digamos que es un continuo y un poco este webinar, lo que vamos a intentar aquí un poco es aclarar algunos conceptos, que, pues muchos conceptos que estamos muy habituados, ¿no?, a escuchar en el día a día, en las noticias y en otros sectores más de negocios, y un poco que entendáis a qué se refieren. Hay toda una serie de conceptos, como vamos a ir viendo, como el Big Data, como inteligencia artificial y algunos otros, que obviamente no vamos a poder entrar en profundidad sobre ellos, pero bueno, la idea es que entendáis un poco cuáles son los cambios que van a propiciar durante este año y los años que vendrán. Entonces, como comprenderéis, muchas de las cuestiones que vamos a abordar son cuestiones, digamos, continuas, ¿no? Son cuestiones que no se refieren solamente al año 2021, sino que van a tener su evolución en lo que queda de año y en lo que queda de década. También el segundo factor relevante que vamos a tratar es el que llevamos ya, pues, un año sufriendo, por desgracia, ¿no? Es el tema de la pandemia, ¿no? Como decíamos ahí en la introducción, pues, la situación actual de pandemia ha propiciado que muchas de las tendencias digitales previstas en años anteriores, pues, se hayan acelerado. El tema del teletrabajo, pues, obviamente no acaba de, no se inventó el año pasado cuando, pues, probablemente muchos de vosotros o, por ejemplo, que seáis estudiantes, pues, tuvieseis que de repente acudir a teletrabajar o trabajar desde vuestras casas en un entorno, pues, muy diferente al que estábamos acostumbrados. Muchas empresas se han visto forzadas a asumir, ¿no?, el teletrabajo y, obviamente, esto es un cambio que estaba previsto, ¿no? Estaba previsto que cada vez más, cada vez hubiesen más trabajadores trabajando desde sus casas o trabajando desde lugares, digamos, que no sean la oficina tradicional. Por supuesto, pues, el tema de la pandemia ha propiciado que este cambio, que, digamos, ya estaba previsto y pendiente en todos los sectores empresariales, pues, se haya acelerado de forma dramática. Obviamente, esto ha provocado que muchas empresas, pues, por ejemplo, no se hayan encontrado en buena situación, en una situación favorable para asumir este reto. Pero, bueno, ya se supone que después de un año, después de un año ya, ¿qué vamos a hacer? Desde que, digamos, comenzaron los confinamientos y tuvimos que ponernos a trabajar todos desde nuestras casas. Yo llevo trabajando desde casa desde hace ya muchos años. Es una cuestión que vamos a ver. Pero, claro, mucha gente, pues, no estaba acostumbrada y ha tenido, digamos, que adquirir una serie de competencias digitales durante este tiempo para que a lo mejor no está preparado. Las personas que estaban ya preparadas, que ya tenían una serie de competencias digitales aprendidas, pues, digamos, ahí ha tenido un plus, un plus de, digamos, de productividad. Le ha sido más fácil adaptarse a este nuevo entorno que las personas, pues, que estaban más acostumbradas a trabajar en ciertos entornos sin, con una necesidad imperiosa de presencialidad. O sea, obviamente, como digo, estamos hablando de todos aquellos trabajos, todos aquellos sectores que puedan beneficiarse del teletrabajo, en el caso del que vamos a hablar ahora. Pero también hay otros negocios, como ahora veremos, que sí pueden aprovechar también, que obviamente, pues, como uno de los ejemplos que pondré, ¿no? Pues, una frutería, una pescadería, pues, obviamente no puede depender del trabajo, porque tiene que tener un local, ¿no?, en el que ofrecer sus productos. Pero, por supuesto, este tipo de negocios también pueden aprovechar una serie de tendencias digitales de cara a no quedarse atrás y no depender simplemente de la presencialidad. Entonces, vamos a ver un poco el índice. Lo hemos dividido en seis partes. La primera parte, vamos a hablar de estrategia y cultura digital, pues, un poco lo que estamos hablando de las competencias digitales de los trabajadores y los cambios, ¿no?, que está habiendo en el consumo, la movilidad y el ahorro. Después, ¿qué cambios o qué tendencias hay hacia lo que llamamos la experiencia del cliente? Es decir, nosotros como empresa, pues, ¿cómo podemos darle a los clientes nuevos servicios? Después, vamos a hablar también de lo que llamamos organización, comunicación y talento. Es decir, cómo dentro de una empresa, pues, se puede organizar este nuevo entorno digital, cómo comunicar y cómo captar talento. Después, ya en el apartado, productos y servicios, vamos a hablar de diferentes tipos de productos y servicios novedosos que van surgiendo dentro del mercado. En el quinto punto, vamos a hablar un poco de las infraestructuras y tecnología, de cómo esta idea de la eliminación de sedes físicas pues, ha propiciado, pues, toda una serie de palabras, ¿no?, como estamos viendo ahí, es Data Center, Big Data, Inteligencia Artificial y 5G, una serie de conceptos que es interesante conocer. Y ya en sexto lugar, pues, los procesos, qué procesos se están dando, nuevamente, novedosos. Tengo por ahí, hay por ahí un micro, ¿alguien tiene el micro abierto por ahí? Y estoy escuchando una puerta cerrarse. Como digo, pues, vamos a ver cómo, como empresa, pues, estos nuevos procesos, pues, van a provocar, pues, una serie de cambios. Todo esto que vamos a estar viendo, tenemos que verlos también siempre, todo desde tres puntos de vista. Desde el punto de vista empresarial, es decir, nosotros como empresarios, que podemos tener, pues, a una serie de trabajadores a nuestro cargo. Desde el punto de vista, obviamente, de los trabajadores, es decir, de esos trabajadores, digamos, que dependen de un empresario que le da trabajo. Y desde el punto de vista de consumidores. Es decir, todos estamos en alguno de estos tres puntos, si no estamos en los tres puntos a la vez. Obviamente, todos estamos en el punto de los consumidores, porque en el fondo todos somos consumidores. Entonces, digamos que todas estas ideas que vamos a ir viendo, como digo, las podemos dividir, las podemos englobar en estas tres categorías. La categoría del empresario, que tiene que ofrecer una serie de servicios a sus clientes, a sus consumidores, y una serie de aptitudes hacia sus trabajadores. Entonces, como digo, pues, los objetivos, pues, en primer lugar, conocer las tendencias de transformación digital en el mundo empresarial y laboral. Después, valorar estas nuevas tendencias, y sobre todo las que han venido propiciadas por los cambios producidos por la pandemia. Como he insistido al principio, entender que estos procesos digitales son continuos, que no es algo que, digamos, exista para 2021 y en 2022 deje de existir, sino que es un proceso que está en continua evolución. Y la idea, un poco, de este webinar también es entender que no nos podemos quedar atrás, y si nos quedamos atrás, pues, digamos, vamos a salir pendiendo desde cualquier punto de vista. Y un poco también, pues, en el objetivo 4, pues, definir cuáles son los cambios culturales, comunicacionales y empresariales de la nueva década y, nuevamente, en este entorno de la pandemia. Bueno, vamos a comenzar con el tema de la estrategia y cultura digital. Lo primero que tenemos que entender, lo primero que tenemos que, obviamente, vamos a, vamos, la primera tendencia que se ha, que hemos visto este año 2020 y la seguimos viendo en el año 2021, son las competencias digitales de los trabajadores. Es decir, cuando hablamos de competencias digitales, lo que tenemos que intentar es quitarnos la idea de que todo lo que hacemos con el ordenador es informática. Es decir, informática es lo que hacen los informáticos. Si nosotros no somos informáticos, no estamos haciendo nada de informática. Es decir, saber manejar Google Docs, saber manejar Google Drive, saber manejar un Dropbox, saber enviar un correo, enviar un mail, abrir un Zoom, eso no es informática. Esos son competencias digitales. Como digo, informática es, con lo que digo, lo que hace una persona con el título de informática. Igual que, pues, saber utilizar WhatsApp, o saber utilizar Telegram, o saber utilizar Facebook, o Twitter, o cualquier red social, no es informática. Sino son lo que llamamos competencias digitales. Y ahí tenemos que intentar no quedarnos atrás, bajo ninguno de los conceptos. ¿Vale? Tenemos que quitarnos un poco esa idea de que, bueno, a mí los ordenadores se me dan muy mal, porque lo único que vamos a conseguir es, como digo, quedarnos atrás. Eso, no sé si, espero que no lo hayáis sufrido, pero, como digo, ha ocurrido que el año pasado, cuando se produjeron los primeros confinamientos, y ahora vamos a cumplir, pues, prácticamente un año de los primeros confinamientos, pues, muchas empresas, muchas empresas y muchos trabajadores, digamos, de repente, pues, como se suele decir comúnmente, se les hizo bola, ¿no? Se les hizo muy cuesta arriba esta idea de trabajar en remoto, de trabajar desde casa, de trabajar sobre proyectos, de no trabajar en base a un horario, sino en base a ir entregando... ¿Puedo escuchar? Perdón, a ver si podéis los micros por ahí. Perdón. Entonces, como digo, esta idea del lugar de trabajo digital, obviamente, a nosotros nadie nos obliga, ¿no?, a tener un ordenador en nuestra casa para poder trabajar y, pues, si la empresa quiere que teletrabajemos, pues, obviamente, es responsabilidad de la empresa, pues, el ponernos el equipo para que podamos desarrollar esa tarea, ¿no? Como digo, nadie está obligado a tener un ordenador en su casa y a ni siquiera, pues, a coger el móvil fuera del horario laboral. Pero sí es nuestra responsabilidad como trabajadores el tener una serie de competencias que, digamos, provoquen, como dice ahí, unas habilidades básicas para utilizar dispositivos y aplicaciones digitales en el lugar de trabajo, independientemente de que el lugar de trabajo sea una oficina o sea nuestra casa. Entonces, ahí tenemos que realizar una serie de, como llamamos, procesos y aplicaciones que se define como la capacidad de formular una necesidad de información clara, navegar a través de fuentes dispares y obtener acceso a los recursos. Es decir, que cuando nosotros estamos trabajando, digamos, estamos creando un contenido, estamos creando una serie, pues, si somos contables, pues, estamos creando, pues, con una herramienta como Excel, pues, estamos creando una serie de informes que después esos informes los van a tener que ver, pues, los jefes o el resto de compañeros. Entonces, toda esa información tiene que ser clara y tenemos que ser capaces de compartirla de forma óptima, ¿no? Tenemos que estar siempre pendientes de los nuevos recursos, es decir, hace unos años, pues, nos usaba Excel y lo que usaban eran, pues, libretas de contabilidad donde se apuntaban las cosas a manos. Obviamente, eso ya no existe. Hace unos años, pues, yo tenía mi Excel, mi archivo de Excel en mi ordenador y de ahí no salía. Pues, ahora se usan herramientas como Google Sheets para que son, pues, un Excel, digamos, que puedo compartir y que todo el mundo puede ver y que todo, es decir, vamos avanzando dentro, digamos, de la misma idea, el trabajo de un contable, en cierto modo, no varía, pero sí lo que varía son las herramientas, las herramientas que usa. Entonces, tenemos que estar, digamos, siempre pendiente de esos nuevos recursos para no quedarnos atrás. Y, como dice ahí, pues, pensar y adaptar, es decir, tenemos que tener las habilidades para aprovechar al máximo una variedad de oportunidades de aprendizaje en el lugar de trabajo digital. Es decir, siempre tenemos que estar aprendiendo. No podemos quedarnos en que ya sabemos hacer las cosas de una manera y esa es la forma en la que habrá que hacerlas y no cambiar, ¿no? Si no, tenemos que pensar siempre que la tecnología va avanzando y esa idea de que la tecnología vaya avanzando, pues, obviamente, nosotros tenemos que avanzar con ella, ¿no? Si nos quedamos atrás, pues, como digo, nosotros, como trabajadores, nos estaremos quedando atrás y, pues, en un caso, como digo, como ocurrió el año pasado, pues, si ya empezamos atrás, pues, nos va a costar mucho trabajo ponernos al día. Por eso digo que os animo a siempre perderle el miedo a ir probando nuevas herramientas, a ir probando nuevas metodologías, a ir probando nuevas formas de hacer las cosas. Es decir, porque, como digo, eso, pues, en el caso desgraciado, por ejemplo, de que nos quedemos en el paro, pues, todo, todo eso que nosotros tengamos ya aprendido va a ser un valor añadido, va a ser una competencia digital que vamos a poder ofrecer a quien quiera emplearnos. Pues, como digo, todos estos cambios digitales, pues, obviamente, han provocado una serie de cambios en el consumo, en la movilidad y en el ahorro. En el consumo me lleva a, si yo tengo un negocio, digamos, que puede, que puede, prácticamente, ¿no? Todos los negocios pueden tener presencia digital y ahora veremos que es posible que prácticamente cualquier negocio pueda tener presencia digital y, obviamente, pues, yo tengo que saber quiénes son mis consumidores, qué les gusta, si estoy haciendo una conexión positiva con los consumidores de mis productos o de mis servicios. tengo que pensar si mi cartera de productos refleja realmente las necesidades del consumidor y si incluso puedo yo crearles nuevas necesidades a los consumidores, ¿vale? No me puedo quedar en, pues, por ejemplo, si tengo una panadería, no me puedo quedar en ofrecer tres tipos de pan y ya está. Pues, si puedo ofrecer otros tipos de pan porque me doy cuenta de repente que hay una serie de consumidores que va a valorar que haga un pan de pipas o que haga un pan de otro estilo, pues, tendré que saber y investigar si existen consumidores para ese nuevo producto. Pues, obviamente, aquí, pues, puedo preguntar directamente en el caso de que yo tenga un negocio local o, como ya os comentó el otro día la compañera, pues, por ejemplo, usar las redes sociales para yo un poco sondear, saber cómo son mis consumidores, ¿no? Para saber yo si mis consumidores son gente mayor o gente joven, si son personas solteras o casadas, si son hombres o mujeres, si son personas de alto nivel adquisitivo o de bajo nivel adquisitivo, es decir, yo tengo que tener claro quiénes son mis consumidores para yo poder adaptar mis productos y mis servicios. Obviamente, ha cambiado el tema de la movilidad, es decir, la limitación de movimientos, pues, como dice ahí, continúa afectando a las redes de transporte, a las cadenas de suministro y traslado de trabajadores. Esto tiene varias consecuencias. Una, pues, la que ya he mencionado del tema del teletrabajo, ¿no? Si lo planteamos desde el punto de vista de los trabajadores o de los empresarios. Pero desde el punto de vista de los consumidores, también tenemos que aprender que probablemente puede ocurrir que los consumidores no puedan llegar a mí, pues, por el tema de las restricciones de movilidad, no puedan llegar a mis locales, ¿no? A mi local físico. Pues, como digo, igual que un local, un restaurante, si ofrece comida a domicilio, si ya ofrecía comida a domicilio antes de la pandemia, pues, probablemente, le haya resultado mucho más fácil adaptarse a esta nueva situación que si ha tenido que improvisar de repente un servicio que antes no ofrecía. cuando hablo de un restaurante, hablo de un restaurante o hago prácticamente de cualquier tipo de negocio, el que yo ser capaz de solventar esos problemas de movilidad que pueden tener mis clientes y, como digo, digitalmente, ya sea mediante un formulario en la web, ya sea mediante, por ejemplo, un simple mensaje de WhatsApp, poder darle a los clientes esos servicios. durante, como digo, lo vuelvo a decir, durante estos, los primeros meses del año pasado, por ejemplo, que estuvimos confinados, ya os cuento un caso personal, yo tenía, yo vivía al lado de una frutería y esa frutería, pues, tú le podías enviar la lista de la compra por WhatsApp y cuando tenía el pedido listo, pues, te avisaban igualmente por WhatsApp y podías pasarte a recoger el pedido. Incluso, esa frutería, antes del confinamiento, era un local, por ejemplo, donde no se podía pagar con tarjeta, no tenía habilitado el pago con tarjeta y todo era pago en efectivo. Pues, rápidamente, se pusieron las pilas e implementaron el pago en efectivo porque sabían que, pues, obviamente, por temas sanitarios, pues, es mucho más higiénico pagar con la tarjeta que tener que estar, pues, manoseando el dinero. Como digo, un negocio tan sencillo, entre comillas, como una frutería, pues, se adaptó a dar de forma, digamos, más o menos sencilla, mediante simplemente un número de WhatsApp, solventar ese problema de la movilidad. Incluso, también te ofrecían llevarte a casa la compra, pues, en el caso de que tú no pudieses ir a, y esto, por ejemplo, pues, venía muy bien, como digo, cuando, como decía en el punto anterior, ¿quiénes son mis consumidores? Pues, obviamente, si mis consumidores son personas mayores, pues, si les ofrezco que por un euro más les llevo la compra a la casa, pues, es una serie de un público al que este servicio pues le viene bien y cuanto más pueda yo facilitarle a este público que no es nativo digital, es decir, que no, digamos, controla tanto el tema de internet y de las redes, si yo le puedo facilitar con una herramienta que tienen, que tienen todos, digamos, como es el WhatsApp, pues, le facilitará mucho el tema y que, digamos, mi negocio, pues, se vea afectado lo menos posible por ese tema. Y otro cambio muy importante que tenemos que tener en cuenta es el tema del ahorro, es decir, el gasto en los hogares este año ha sido menor del habitual, pues, debido a la pandemia, pero esto ha afectado que en muchos hogares han disminuido los ingresos, pero ha disminuido también el consumo. Hay hogares en los que los ingresos no han disminuido y al gastar menos, pues, obviamente, han podido ahorrar más. Si no se han ido de vacaciones, si no han gastado, digamos, por ejemplo, eso que se gastaba tanto en ocio hace un año, pero, pues, si no puedes ir al cine, no puedes ir al teatro, no puedes salir a comer, pues, obviamente, es un gasto es un gasto que no tienes y si tus ingresos no han decaído, pues, tienes más ahorros. Esto, a nosotros, como voy a decir, como empresa, es algo que también nos afecta porque podemos propiciar que ese dinero, pues, que antes los consumidores trasladaban, gastaban, por ejemplo, en, como digo, en actividades de ocio, pues, puedan gastarlo en mis negocios o en darles, por ejemplo, yo una alternativa de ocio. Una alternativa de ocio es diferente a la que ofrecían, pues, como digo, pues, en restaurantes o cines o teatros. Como digo, son tres cambios que, como, que, 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 que estaban previstos que se fuesen produciendo, pero que, como digo, el tema de la pandemia, pues, ha propiciado que vayan a mayor. Ahora vamos a ver cómo ha afectado esto, digamos, desde el punto de vista del cliente, ¿no? Donde se han producido alguna serie de brechas, alguna serie de cambios que, nuevamente digo, se han, se han acelerado por el tema de la pandemia. Nosotros, como, como empresas, nosotros, como propietarios, a lo mejor, de, de un negocio, pues, podemos beneficiarnos de algunas de estas plataformas, ¿no? Es decir, existen dos plataformas, una plataforma que se llama Discord, yo te he llamado Twitch, Discord, que es una plataforma donde jugadores, ¿no? De diferentes juegos, pues, se comunican en línea, pero cada vez más se está abriendo, en Discord, es una herramienta donde tú abres, digamos, una sala donde, sobre un tema, y entonces, digamos, ahí la gente, pues, puede conversar sobre ese tema en un chat, en un chat de voz, mezclado con un chat escrito. Como digo, pues, permite comunicarse por voz, por vídeo, por texto, y nosotros eso, ¿cómo lo podemos usar como empresa? Pues, por ejemplo, es una manera de, yo juntar a mis clientes mediante algún juego, ¿no? Yo puedo proponerle a mis clientes algún tipo de, algún tipo de, algún tipo de juego y que se conecten a ese, a ese canal de manera que yo los tenga entretenidos. Obviamente, Twitch es otro de los servicios que este año ha tenido un gran auge, ¿no? Twitch es una plataforma donde, básicamente, lo que se hace es transmitir vídeos en directo, vídeos en vídeo, de prácticamente cualquier temática, pero, sobre todo, el principal impulsor este año ha sido los videojuegos. Básicamente, una persona se pone a jugar un videojuego en su casa y los retransmite y el resto de usuarios pues pueden entrar y ver cómo juega y, pues a la ver, ir comentando en un chat que aparece lateralmente. Ya me suena que el otro día ya de todos modos la compañera también estuvo, os estuvo, os estuvo hablando del tema. ¿Cómo podemos nosotros aprovechar estas, estas herramientas? Pues desde, por ejemplo, patrocinar a influencers, patrocinar a usuarios de Twitch que tengan un alto número de seguidores y, pues, pedirles que patrocinen nuestro producto o, como digo, nosotros mismos, si nos dedicamos a algún tema en concreto, pues, si nos dedicamos, por ejemplo, si tenemos un restaurante, pues nosotros podemos crear un canal de Twitch donde, pues, estemos mostrando la cocina de nuestro, de nuestro restaurante y ya estamos haciendo una receta en concreto, ¿vale? Una, es una idea, ya, como digo, cada, cada negocio y cada, y cada, cada sector, digamos, como se decide, de su padre y su madre y podrá ver cómo, cómo hacerlo. Pero, como digo, es una herramienta que no habría que dejar pasar. Igual que no habría que dejar pasar un canal de comunicación como TikTok, ¿no? TikTok es una aplicación gratuita para iPhone y para Android donde, pues, suben vídeos de 60 segundos con filtros, con stickers, con pegatinas, con música, donde, pues, todo el mundo, todo el mundo lo ve. Te das una cuenta y, y a partir de ahí, pues, dependiendo de los vídeos que tú vayas, que tú vayas viendo, puede ir ofreciendo nuevos vídeos. Nuevamente, lo que digo, si, por ejemplo, nosotros tenemos, pues, como digo, una frutería y me quiero hacer un TikTok o una peluquería, pues, puedo hacer de vez en cuando hacer vídeos donde subirlo a esta red para que mis clientes, pues, vean eso y, entonces, sientan una cierta cercanía. En realidad, lo que yo estoy, lo que estoy provocando es que, por ejemplo, los clientes se puedan poner en contacto conmigo por ahí, no solamente, como yo antes mencionaba, el tema de ponerse en contacto por WhatsApp, pero, si un cliente nos ve ahí, pues, nos puede enviar un mensaje, nos puede pedir una cita, nos puede, como digo, puede subir, digamos, su nivel, digamos, como cliente, y provocar que el cliente sienta que, si nos tiene que hacer alguna pregunta, si nos tiene que hacer una consulta, pues, es un medio por el que ponerse en contacto con nosotros. Entonces, no tenemos que despreciar estos medios a la hora de, como digo, crear contacto con los clientes. Como digo, como siempre también, sin ser pesados, sin ser demasiado, digamos, entendiendo siempre quiénes son nuestros clientes y cuál es el contexto de estos vídeos, pero, como digo, es una buena manera de crear una serie de conexiones con los clientes. Otra de las tendencias que vamos a ver como en estos, como en este año, adquiere más relevancia, son lo que llamamos las aplicaciones de aforo de sistemas de reserva y de conferencias. Las herramientas de gestión de aforo, pues, permiten realizar un seguimiento de cuántas personas entran y salen de eventos, de hoteles o de cualquier otro espacio público, y permiten compartir la ocupación con los clientes para que puedan decidir cuál es el momento más seguro para ir a un lugar. Claro, esto es algo que ahora mismo ya existía hace bastantes años, digamos, no es algo que acaba de existir, de inventarse ahora mismo, pero, lógicamente, con el tema de las restricciones, sobre todo, obviamente, de las restricciones de aforo en muchos negocios, ¿no? donde se está al 50% o al 70% o al 40%, es decir, donde tenemos que estar controlando cuánta gente hay dentro de un lugar, sobre todo, si estamos manejando un sitio grande, tipo un gimnasio o algo así, las diferentes aplicaciones de aforo, pues, digamos, en este último año, pues, se han puesto las pilas muchísimo y han surgido muchas, de muchos tipos, ¿no? Ahí os he puesto cuatro, que son de las, digamos, de las más relevantes, también, es importante que son aplicaciones que están en español, es decir, que tienen la mayoría de ellas desarrolladas por empresas españolas o, como digo, que ofrecen, pues, todo su servicio en español. Obviamente, todos estos servicios son servicios de pago, son servicios donde tenemos la mayoría de ellos son de suscripciones virtuales, es decir, vamos pagando cada mes como pagamos, ¿no? Netflix o cualquier otro tipo de servicio, pues, digamos, pagamos una pequeña cuota, son aplicaciones que salen muy bien de, están muy bien de precios y, como digo, si tenemos un negocio donde tengamos que estar controlando cuánta gente ha entrado en nuestro negocio y cuánta gente hay ahora mismo y que, digamos, estemos cumpliendo las leyes, como digo, ya sea un restaurante, un hotel o, en el caso de que estemos organizando algún tipo de evento, pues, ahí tenemos a Fority que se encarga de solucionar de forma ágil y eficaz cumplimiento de las normativas y protocolos. Además, muchas de estas aplicaciones ya te van poniendo, se han ido adaptando, ¿no?, a la nueva situación y, por ejemplo, tú le puedes poner, bueno, yo quiero que me avises cuando el aforo en mi local esté al 50%. Entonces, tú lo programas y, entonces, la aplicación detecta cuánta gente, digamos, está entrando en un lugar y, de esta manera, pues, te va avisando de que, digamos, estás cumpliendo el límite. Esto se puede publicar, esto lo podemos publicar en nuestra web, por ejemplo, y si lo tenemos publicado, pues, así, un cliente que quiera acudir a nuestro local, pues, podrá saber si en qué punto se encuentra el local. Si yo ya sé que un local está al 70% y no me van a dejar en Trash, pues, cojo, me espero y no voy o me espero a buscar una hora en la que el lugar esté menos concurrido, ¿no? Como digo, Bionics, pues, otra de las aplicaciones que ofrece un sistema con la pantalla ubicada en la entrada del local en el aforo. Entonces, incluso podemos, digamos, en muchos sitios lo que tienen puesto es una tablet, ¿no? Una tablet en la puerta del local, pues, digamos, pegada a la pared, ¿no? Para que, obviamente, para que no se la lleve nadie y donde nosotros podemos ver directamente, pues, cuál es el aforo ahora mismo de ese local y de esa manera, pues, la gente sabrá si entrar o no. Y como ahí os tenía puesto, por ejemplo, Kirlikera Go, pues, para supermercados, museos, discotecas, edificios públicos, playas, piscinas o parques, es decir, cualquier tipo de local. Esto, como digo, ya en el momento que necesitéis alguna, pues, estas webs ofrecen bastante información y bastante ayuda a la hora de adaptarse a vuestras necesidades. Otra de las cuestiones que también está, que es interesante, son los sistemas de reservas online, ¿no? Donde podemos, pues, programar citas, ¿no? Pues, por ejemplo, un lugar de fisioterapia donde nosotros podamos directamente consultar qué citas hay, qué huecos hay disponible y, pues, yo directamente concertar una cita directamente desde la misma web, ¿no? Sin necesidad de tener que estar llamando, preguntando, si no, yo puedo hacer que en mi web, en la web de mi local, de mi negocio, pues, ya aparezca qué huecos hay para que alguien, digamos, se dé de alta y reserve una cita. O, por ejemplo, es muy interesante para los alojamientos o destinos turísticos como esta RularGest, que es una aplicación específicamente pensada para, como digo, alojamientos y destinos turísticos o reserva de alojamientos, el nombre es muy sencillo, reserva de alojamientos.es, donde, como digo, si tenemos algún tipo de negocio de hostelería y, sobre todo, de alojamiento, pues, nos va a permitir, pues, nos va a permitir tener, que nuestros clientes puedan ver de forma fácil y sencilla cuáles son nuestras capacidades. Y, por supuesto, pues, las herramientas de conferencia como esta misma que estamos usando ahora mismo, Zoom, para, pues, que se puede sincronizar con el calendario y proporcionar videoconferencias como las que estamos haciendo ahora mismo. si en otra situación, pues, esta charla que estamos teniendo hoy hubiese sido presencial y estaríamos ahora mismo todos en una sala y yo estaría viendo las caras, vosotros no me estáis viendo la cara a mí, pero yo la estaría viendo a vosotros, pero Zoom, pues, como digo, proporciona esto y si yo quisiese, pues, os pediría que enchufaseis las cámaras para poder veros las caras y poder saber si os estáis aburriendo, si no os estáis aburriendo, si me estáis haciendo caso o no. Tenemos aplicaciones como Microsoft Teams o como Skype, que digamos que es un poco el programa por excelencia y uno de los más veteranos, pero que, como digo, este año, pues, digamos, Zoom ha sido la plataforma estrella y, sobre todo, pues, son aplicaciones que están en una continua evolución y cada vez, pues, van ofreciendo nuevas características. son herramientas que es importante, volviendo al tema de las competencias digitales, que conozcáis, pues, como digo, para que, si os dicen mañana de organizar una reunión por Zoom, pues, digamos que no os pille de nuevas y sepáis un poco más o menos cuáles son las cosas que se pueden hacer con ellas. Y una cosa muy interesante, por ejemplo, para los negocios de ropa, para los negocios de textil, pues, es la idea del escaparatismo digital frente al showroom, ¿no? El showroom, el escaparate de toda la vida, el escaparate de toda la vida que da a la calle por donde va pasando gente y ve nuestra ropa, pues, ha sido sustituido, se está viendo sustituido por lo que llamamos el escaparatismo digital o showroom, ¿no? Es, pues, como dice ahí, es la versión online del escaparate de una marca, ¿no? La versión online del escaparate de toda la vida donde nosotros podemos ir mostrando cuáles son nuestros productos. En el caso, por ejemplo, como digo, de la industria textil, pues, es algo que lleva existiendo desde hace mucho tiempo, pero, como digo, pues, en el caso, por ejemplo, de que yo tenga una frutería, pues, podría ser bastante interesante, pues, yo tener una página donde, pues, más o menos, cada dos o tres días, pues, yo suba la foto del producto que voy sirviendo en mi local. Esto puede propiciar que alguien, pues, vea los tomates y decida comprarlos porque los tomates tienen muy buena pinta, ¿vale? No es lo mismo que yo le diga al frutero, ponme dos kilos de tomates, pero yo no veo los tomates para nada, a que yo vea, de repente, pues, una foto que ha subido esa mañana el frutero a la web y de esa manera, pues, digamos, a mí me provoca una mayor confianza a la hora de comprar. Como digo, el escaparatismo digital es, digamos, no sustituye, ¿no?, a lo que llamamos, no sustituye, digamos, a lo que llamamos una tienda online, sino es un complemento de la tienda online. Hoy vamos con el punto de organización, comunicación y talento. Obviamente, insisto, nos hemos encontrado de repente con una situación donde hemos tenido que compaginar todos lo que llamamos un sistema bimodal, ¿no? Aunque mañana ya se acabe la pandemia, aunque para finales de año estemos todos vacunados y todo pase a una, como se dice, ¿no?, una nueva normalidad, hay algo que ya no va a desaparecer y es esta idea de la posibilidad de trabajar de forma remota, de trabajar de forma no presencial, de trabajar de forma online. Las empresas han visto que en muchos casos es un ahorro, es un ahorro de recursos, es un ahorro de recursos para el trabajador que no se tiene que desplazar a la sede de la oficina, que no tiene que hacer una hora de coche para ir a una hora de coche, una hora de autobús o el medio transporte que sea, que es un ahorro para el empresario porque pues tiene que gasta menos obviamente en electricidad, gasta menos en infraestructura y como digo el trabajo online está aquí para quedarse y es algo a los que nos tenemos que acostumbrar ya seamos trabajadores o ya seamos empresarios. Obviamente la presencialidad no va a desaparecer, como he dicho, hay sectores donde la presencialidad es fundamental y es incluso como digo deseable, también cierto grado de presencialidad, la presencialidad como apunto ahí permite interacciones sociales y la comunicación cara a cara sigue siendo la más deseable. A mí, yo estaría encantado y yo desearía que esta clase, que este webinar se estuviese desarrollando de forma presencial y como digo pudiese ver la cara a todos y pudiésemos estar todos digamos en una misma sala porque digamos sería mucho más sería mucho más vivo, mucho más social, pero nos tenemos que adaptar y en ese sentido como digo el trabajo online pues requiere contar con internet y con un ordenador y también ser responsable con la gestión personal del tiempo, ¿vale? Esto es algo que a muchos os habrá costado si no estabais acostumbrados a trabajar de forma remota o a trabajar de forma online, ¿no? No es lo mismo pues ir a una oficina y cumplir un horario que estar tú en tu casa donde existen administraciones, donde te levantas, vas al baño, te vas por un vaso de agua, no te están mirando el jefe, no te están mirando los compañeros, nadie te va a mirar mal si dejas de trabajar a las cuatro de la tarde, entonces en ese sentido hay que cambiar un poco la mentalidad en el sentido de que, por ejemplo, pues no hay que pensar tanto en horarios y pensar más en objetivos, ¿no? si yo plantearme una serie de objetivos que tengo que cumplir en el día y si yo consigo cumplir esos objetivos en seis horas, pues estupendo y es tiempo de calidad que gano para mí. También hay que pensarlo en el lado contrario, el trabajo online no puede ser tampoco una esclavitud en el sentido de yo conectarme a las ocho de la mañana y pegarme hasta las ocho de la tarde conectado porque quiero terminar, porque en realidad un trabajo, pues, un trabajo nunca se termina, ¿no? Nunca, 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 nunca se termina, entonces no puede ser ni algo que provoque que planteemos mal nuestro tiempo, podemos plantear mal nuestro tiempo desde el punto de vista negativo en el sentido de no organizarnos lo suficientemente bien y no llegar a tiempo o no parar de trabajar porque, bueno, como estamos en nuestra casa, pues, nos dan las ocho, las nueve, las diez de la noche y seguimos trabajando porque no, digamos, tenemos ese punto, entonces, digamos, ahí tenemos que ser responsables con la gestión personal del tiempo y, obviamente, esto es algo que ninguno hemos, todos tenemos, digamos, que aprender, obviamente, pues, los que llevamos más tiempo trabajando desde casa, pues, ya hace mucho tiempo que aprendimos a hacerlo pero, obviamente, pues, mucha gente durante este año ha tenido que estar aprendiendo. Otra idea también y esto ya, digamos, desde un punto de vista empresarial es interesante, es el teletrabajo para captar talento, lo que podemos llamar talento globalizado, es decir, si mis empleados van a ser teletrabajadores, si mis empleados van a ser personas que trabajan desde su casa, ¿quién me impide a mí? Pues, contratar, contratar a alguien, perdón, ¿cómo están? ¿Quién me va a mí impedir? Pues, contratar a alguien de Cueca, de Badajoz o de cualquier, o de, o de Seattle o de cualquier lugar que, que, en el que exista una persona que hace el trabajo que yo quiero que haga. Obviamente, esto está provocando toda una serie de, de cambios en el sentido de que ya no hace falta que estemos ubicados en el lugar donde está la empresa para la que estamos trabajando y desde el punto de vista, como digo, del, del, del empresario, no tenemos ya que contratar, a trabajadores que vivan cerca de mi lugar de trabajo y puedo contratar a alguien que viva a 2.000 kilómetros, pero bueno, mientras haga la tarea que tiene que hacer, pues, será bienvenido. Obviamente, esto es una, es una, es algo que beneficia a todo el mundo, ¿no? Beneficia a trabajadores y beneficia a empresarios. Beneficia a trabajadores porque pueden buscar nuevas oportunidades, ¿no? Si tú estás, si tú eres una persona competente y bien formada, puedes ofrecerte a otras empresas y si tú eres un empresario que lo que te interesa es captar el talento, captar a alguien que trabaje bien para ti, pues, lo puedes encontrar en cualquier sitio y, digamos, la movilidad geográfica ya no es un factor a tener en cuenta. Como digo, esto, esto cada vez más va a ir siendo algo a tener en cuenta, ¿no? De ahí, el primer punto con el que iniciamos de las competencias digitales. Si mis competencias digitales son óptimas, si mis competencias digitales se adecúan a lo que busca el empresario, pues, obviamente, va a provocar que yo pueda ofrecerme a cualquier empresa que quiera pagarme lo que yo pida y, obviamente, va a redundar en mi sueldo como trabajador porque voy a poder tener la posibilidad de elegir entre varias ofertas. Otra de las cuestiones que surge también con el tema del teletrabajo y con el tema del trabajo online son los del pluriempleo y la pluriactividad. La situación de pluriempleo es la persona que trabaja en dos más empresas distintas en una misma actividad, pues, por ejemplo, si yo me dedico a las redes sociales, pues, yo puedo llevar las redes sociales de varias empresas a la vez, ¿no? No tengo por qué estar trabajando en una sola empresa, ¿no? Puedo dar servicio como autónomo a varias empresas o incluso puedo estar contratado por una empresa y a otra empresa facturarle, digamos, siempre que no haya obviamente un choque de intereses entre estas dos empresas. Pero, como digo, es muy habitual que, y es muy habitual en el mundo autónomo, la situación de pluriempleo. Y, por otro lado, también tenemos que contemplar la situación de pluriactividad, ¿vale? la situación de pluriactividad es, se entiende de pluriactividad la situación del trabajador por cuenta ajena o propia, cuyas actividades den lugar a su alta en varios regímenes distintos de la seguridad social. Es decir, yo por la mañana me puedo dedicar a las redes sociales y, por la tarde, me puedo dedicar a ser traductor para Netflix. ¿Vale? Por poneros un ejemplo disparatado. Es decir, yo puedo realizar diferentes actividades que no tengan que estar, digamos, incluidas en el mismo epígrafe de la seguridad social. ¿Vale? Entonces, como digo, es algo que el teletrabajo, que el trabajo online, pues, está propiciando y que, obviamente, pues, siempre tenemos que contemplar. Cuanto más amplio sea nuestro abanico, ya lo desde un punto de vista de trabajador, cuanto más amplio sea nuestro abanico, cuanto más cosas, digamos, cuanto más talento, cuanto más cosas sepamos hacer, pues, obviamente, más facilidades vamos a tener para, no solamente ofrecer servicios a las empresas, sino poder realizar diferentes actividades en diferentes sectores. Vamos con la cuarta parte donde vamos a hablar de cómo han cambiado o cuáles son un poco las tendencias para el nuevo año, para la nueva década, en cuanto a los productos y servicios que podemos ofrecer nosotros, nuevamente, como empresarios o que nosotros, como consumidores, vamos a tener que, vamos a ver que existen, ¿no? Entonces, ahí tenemos en el cuadrado azul este lo que llamamos modelos de consumo flexible, ¿vale? un modelo de consumo flexible sería algo como Netflix, ¿no? Netflix es algo que yo pago este mes, es un servicio de suscripción, yo pago este mes y yo me doy de alta hoy, 24 de febrero, pues, el 24 de marzo dejaré de tener ese servicio si no lo pago y lo disfruto durante un mes. Por eso, tenemos que ver si nuestro negocio puede de alguna manera acogerse a ese tipo de modelo, es decir, que podamos ofrecer nosotros algún tipo de modelo de consumo flexible, como dice ahí, desde suscripciones hasta pago por uso, ¿vale? Es decir, pago por uso sería cada vez que usas algo lo pagas, ¿vale? Cada vez que haces uso de un servicio eso sería, por ejemplo, es algo tan antiguo como cobrar, lo comentaba antes, Como cobrar un euro o dos por el envío a domicilio, ¿vale? Pues, eso es un consumo flexible. O yo puedo coger y ofrecer a mis clientes pues, una especie de tarifa plana, ¿no? Pues, si pagas cinco euros o darte, por ejemplo, de alta, pues, las tarjetas de fidelización, ¿no? Pues, si pagas una tarjeta de fidelización de 20 euros anuales, pues, tendrás todos los envíos gratis, ¿no? Por ejemplo, como hace Amazon, ¿no? Os pongo ejemplos de empresas grandes, pero tened en cuenta que todas estas ideas en realidad siempre las vamos a poder adaptar a nuestro negocio por muy pequeño que sea. Como digo, ya tengamos una panadería, una frutería o una lavandería, es decir, cualquier tipo de negocio podemos coger esta idea y darle la vuelta para... Salvador dice que no escucha. ¿Alguien más le ocurre? Que me diga alguien por lo menos que me escucha bien. Estoy aquí hablando solo. Vale, me oí bien. Vale. Pues, le digo a Salvador que cierre y vuelva a entrar. A ver si... Entonces, como digo, nosotros tenemos que pensar con que yo ponga ahí, por ejemplo, pues otro de los ejemplos que... Es decir, el dibujito que os pongo eso es Adobe, el famoso Adobe Photoshop que hasta hace poco pues era un producto que tú comprabas, tú comprabas Photoshop y ya lo tenías ahí comprado. Tenías comprado, digamos, el programa para toda la vida pero en los últimos años pues se decidió por un modelo de suscripción. Es decir, ahora tú ya no compras el programa Photoshop sino lo que haces es suscribirte a Photoshop durante un mes. Entonces, si tú tienes una empresa por ejemplo una tienda de fotografías pues te puede interesar darte de alta solamente el mes que lo vayas a usar y si, por ejemplo, pues el mes de agosto vas a estar cerrado pues ese mes no lo pagas, ¿no? Porque para qué vas a estar pagando algo que no vas a estar usando durante ese mes como digo, igual que nos damos de baja de Netflix si ese mes no vamos a estar viendo nada. Entonces, esta idea del consumo del consumo flexible como dice ahí también conocido como todo como servicio pues requiere un modelo de negocio que cambia la forma en que los productos y servicios se venden. Como digo, pues yo puedo crear pues tarjetas de fidelización, puedo crear diferentes modelos que provoquen que yo cobrándole a lo mejor una pequeña cantidad a mis clientes pues provoque que los clientes se fidelicen en mi tienda. Al final es el negocio de Amazon, ¿no? Amazon lo que ha provocado es que cuando vamos a comprar algo online directamente vamos directamente a Amazon. Vamos a decir ya no consultamos a ver cualquier otro lugar donde podamos ir viendo porque sabemos que digamos todo lo que existe si no existe no está en Amazon, ¿no? Exactamente, como dice ahí Ana María Paloc pues similares a Windows o Microsoft Office, ¿vale? Que también ofrecen pues servicios de suscripción y como digo pues pueden provocar, pueden tú puedes suscribirte durante un tiempo concreto. Como digo, aquí la idea que tenemos que quedar clara ya desde un punto de vista digamos empresarial es ver si alguno de estos modelos lo podemos adaptar a nuestros negocios. como siempre volviendo atrás a lo que hemos hablado antes conociendo yo a quienes son mis clientes conociendo cuáles son pues los ahorros que tienen mis clientes conociendo si mis clientes obviamente si yo sé que mis clientes son personas mayores son personas digamos que tienen a lo mejor unos conocimientos del mundo digital más más bajo pues a lo mejor no puedo complicarles la vida con demasiadas cosas modernas pero si yo sé que mis clientes si pueden adaptarse bien a esos nuevos modelos pues quizás consiga como digo atraer nuevos clientes y que mis clientes se acostumbren a comprar. Otra cuestión que surge también en los últimos años y cada vez más es lo que llamamos la tecnología financiera son estos nuevos modelos de negocios donde podemos pedir micro préstamos o micro o micro o micro créditos mucho más con muchas mejores condiciones que las que podemos conseguir en un en un banco y sobre todo orientadas a orientadas como digo a modelos de negocios digitales ¿vale? Si nosotros queremos realizar una inversión para como digo para transformar digitalmente nuestro negocio de alguna manera pues a este tipo de empresas como Finanzarell Novicap o Borrox podemos presentarle nuestro modelo de negocio digital y estas empresas pues nos pueden como dicen como dice ahí pues obtener liquidez sencilla y rápida para impulsar el negocio ¿vale? Como digo estas empresas sobre todo van orientadas a negocios sobre todo digitales ¿vale? No tanto a negocios físicos y como digo pues normalmente entregamos digamos un modelo de negocio a modelo de negocio a estas empresas y si estas empresas ven interesante el negocio que estamos intentando que subir pueden incluso financiarnos a fondo perdido o darnos préstamos o como digo financiarnos a cambio por ejemplo de participaciones en la empresa o formas similares como digo son buenas alternativas a lo que podríamos denominar la banca la banca la banca tradicional ¿no? y otra otra idea muy interesante que cada vez más se está implantando es la reducción de intermediarios cada vez más la como digamos la desintermediación es la eliminación de intermediarios de una cadena de suministro o en relación a una transacción o una serie de transacciones ¿no? en lugar de pasar por los canales de distribución tradicionales que tenían algún tipo de intermediario un distribuidor un mayorista un corredor o un agente pues cada vez más las empresas pues son capaces de contactar directamente con los clientes en este caso pues a través de internet ¿no? ahí tenemos un gráfico donde vemos como pues el de la izquierda digamos sería el tradicional de logística de suministro donde pues un fabricante el fabricante le ayuda al producto al mayorista el mayorista lo almacena y se lo pasa al minorista y el minorista es el que le entrega el producto al cliente final ¿vale? yo puedo pues montarme pues eso por ejemplo lo hemos visto en los últimos años en la industria textil ¿no? donde tú si quieres bañoso si eres bañoso con pues haciendo puntos pues puedes hacer tu jersey de puntos y le haces unas fotos y puedes venderlo en internet directamente tú eres el fabricante que puedes directamente ponerte en contacto con un cliente final y venderle directamente esto como digo cada vez más fabricantes pues van reduciendo los minoristas yo por ejemplo os contaba antes por ejemplo el caso de la frutería pero el otro día por ejemplo contactaba contrataba yo con un con un con un pescadero que directamente pesca pesca los peces y directamente desde la lonja va vendiendo a clientes finales ¿vale? en este caso pues se salta digamos el paso del del mayorista ¿no? y este pescadero pues te envía un vídeo con los pescados que ha de hecho este pescadero ha montado directamente un canal de de whatsapp donde pues digamos sube todos los días un vídeo con el pescado que ha pescado ese día y tú directamente puedes decirle pues quiero que me traigas este pescado y a partir de una cierta cantidad pues directamente ya incluso te lo trae a tu casa lo digo nuevamente si os fijáis estamos recorriendo todos estos pasos que hemos visto conocer a tus clientes el tema de la de la movilidad el tema de usar las nuevas las tecnologías en este caso una tecnología como whatsapp para ponerte tú en contacto directamente con el cliente y no estar esperando que de llevar este pescadero por el pescadero que lo que solía hacer era llevar repartir el pescado por la pescadería y entonces ahora en vez de repartir el pescado por la pescadería pues lo que hace es se salta ese paso y directamente le vende a los clientes finales ¿vale? como veis es algo la reducción de intermediarios que cada vez más está a la orden del día en este caso pues afecta sobre todo pues a los precios pues a eliminar intermediarios pues se pueden ofrecer precios mucho más mucho más competitivos que los que ofrecía ofrecía antes y a su vez también pues tienes nuevos clientes que antes no tenías ¿dónde queda el agua? bueno como sabemos pues todas las empresas como decimos ahí todas las empresas buscan formas de reducir sus costes y la mayoría pues tienen dificultades para hacerlo cuando pagan a diferentes proveedores por múltiples servicios entonces una tendencia como digo que no es nueva pero si cada vez más tenemos que intentar propiciar es ofrecer múltiples servicios ¿no? al utilizar los servicios comerciales pues a través de un proveedor de servicios pues ahorramos dinero y ahorramos tiempo en una empresa por ejemplo si yo quiero montar una página web ¿no? pues yo voy a buscar una empresa que me haga todo el trabajo ¿no? no voy a buscar por un lado un diseñador que me diseñe un logo por otro lado una empresa que me compre el dominio y el hosting después otra empresa que me haga la página web y después otra empresa que se encargue de gestionar el tema de cómo montar la tienda online pues obviamente voy a ir a una empresa que me haga todo ese que me haga todo ese toda esa necesidad que yo tengo porque yo al final lo único que quiero tener es al final una página web con una tienda online ya montada no voy a buscar a siete proveedores diferentes sino que intento acudir a una que ofrezca todos esos todos esos servicios entonces nosotros tenemos que como digo intentar como empresarios buscar a empresas buscar a otras empresas que es otro de los que también vamos a hablar que nos puedan proporcionar cuantos más servicios mejor pues si esa empresa aparte de hacernos la página web y de diseñarnos el logo nos puede también llevar las redes sociales y gestionarnos incluso pues los pedidos de forma que a nosotros simplemente nos lleguen los pedidos y nosotros solamente nos tengamos que encargar de hacer las cajitas y enviarlas pues mejor que mejor ¿vale? cuanto más cuanto más intermediarios y cuanto más intermediarios digamos cuanto más menos proveedores tengamos pues vamos a poder tener un mejor precio esto nuevamente lo digo desde los dos puntos de vista lo digo desde el punto de vista de nosotros como empresa a la hora de buscar un proveedor de servicios o de nosotros buscar un hueco en el mercado y convertir a nosotros en los proveedores de un todo una serie de servicios que podamos aunar bajo una misma empresa una idea importante a la hora sobre todo si nos dedicamos a a vender digamos a vender objetos ya sea ropa ya sea cualquier otro tipo de productos pues buscar lo que llamamos marketplaces alternativos un marketplace es un lugar donde se ponen a la venta diferentes productos ¿no? un marketplace pues sería Amazon ¿vale? Amazon digamos Amazon tiene dos partes ¿no? por un lado las partes donde compramos directamente a Amazon y las partes donde digamos terceros terceras empresas venden sus productos en Amazon digamos Amazon hace digamos de intermediario pues en ese sentido pues tenemos Amazon tenemos Ebay tenemos AliExpress tenemos Fnac o incluso el corte inglés ofrece ciertas partes donde nosotros no le compramos aunque nosotros le hagamos el pago al corte inglés pero nosotros no le compramos directamente al corte inglés sino digamos que el corte inglés hace de intermediario a la hora de vender un producto pues siempre tenemos que estar atentos si nos queremos introducir en el tema del comercio electrónico ya sea para generar nuevas oportunidades o simplemente para aumentar nuestra visibilidad a lo que llamamos marketplaces alternativos ¿no? a otro tipo de marketplaces pues aparte pues tenemos páginas como Mil Anuncios y páginas de este tipo y ahí pues ofrezco cuatro digamos alternativas muy enfocadas a diferentes tipos de sectores ¿vale? Solo Stocks por ejemplo que es una una web un marketplace orientado sobre todo a empresas ¿no? a negocios entre empresas ¿no? a venta de productos entre empresas y normalmente pues de productos al por mayor ¿no? Pues si yo tengo que comprar pues yo sé si tengo que comprar papel pues en vez de comprar una caja de papel en una copistería pues en esta web pues probablemente puedo comprar cinco páginas cajas de papel pero a un precio más óptimo que el que lo compraría pues en una copistería del barrio después tenemos una web como Wish que es un marketplace especializado en productos de bajo coste por debajo de los 20 euros pues por ejemplo si yo me dedico a hacer pulseritas si yo me dedico a hacer pulseritas un segundo le voy a contestar a Salvador que el pobre no pues como digo si yo me dedico a hacer pulseritas por ejemplo que puedo vender a 10 euros pues es un lugar donde probablemente me convenga me convenga aostar teniendo en cuenta que ofrecen pues si lo que ofrecemos es un ticket unitario bajísimo ¿no? Sí, sí productos muy baratos otra web como VidaXL pues es una web centrada en productos del hogar pues como digo ideal para dar visibilidad a nuestros productos y cuanto en cuanto más lugares tengamos dado de alta nuestros productos pues mejor o ya una marketplace como Frugo que pues tiene diferentes apartados de salud de belleza de cosmética y similares que pues se acaba de implantar en España y como digo puede ser un lugar un lugar donde ofrecer ofrecer nuestros productos como digo si queremos vender online pues tenemos que pensar no solamente en Amazon y en Ebay e intentar ir poniendo nuestros productos en Facebook cuantos más lugares mejor Vamos con las infraestructuras y la tecnología que digamos que son dos apartados que van muy 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 vinculados ¿no? Ya hemos hablado antes del tema del teletrabajo pues obviamente se está surgiendo el tema de la eliminación de sedes físicas ¿no? Cada vez más muchas empresas pues digamos están eliminando sus sedes obviamente esto les está provocando por un lado una serie de beneficios económicos en el sentido de que los gastos ¿no? van si no tienes que pagar el alquiler de un local pues obviamente tus gastos como empresa pues van bajando entonces cada vez cada vez más pues se están eliminando lugares donde como vemos el de la foto esta foto esta foto es de la película el apartamento donde veíamos una oficina con cientos y cientos de trabajadores completamente impersonal y probablemente pues se tienda a oficinas donde haya menos personas y a lo mejor pues en días puntuales ¿no? A lo mejor uno de esta semana te toca ir lunes y miércoles otra semana te toca ir martes y jueves otra semana te toca ir un viernes entonces podemos adaptar nuestras oficinas podemos adaptar nuestros locales a estas nuevas circunstancias como dice ahí pues soluciones a corto plazo destinadas a aumentar la confianza de los trabajadores reducir la cantidad de personal en la oficina en un momento dado actualizaciones y modificaciones de diseño más a largo plazo y con obviamente pues con la higiene en el centro de la planificación ya sea pues poniendo mamparas o ya sea como digo pues poniendo ventilación en lugares donde antes no había obviamente esto provoca nuevos métodos de comunicación ¿no? nuevos métodos de comunicarnos con nuestros no solamente con los clientes sino con nuestros trabajadores ¿no? Todos conocemos todos conocemos WhatsApp todos tenemos WhatsApp instalado en nuestro teléfono pero tenemos que tener en cuenta pues otras opciones para no obligar sobre todo a los clientes a depender de una única aplicación ¿no? Puede haber mucha gente que no quiera tener por las cuestiones que sean no quiera tener instalado WhatsApp en su teléfono y tenemos que digamos respetar y dejar abierto la posibilidad de que nuestros clientes se puedan poner en contacto con nosotros durante este año digamos no son nuevas pero este año han tenido un auge bastante bastante grande dos aplicaciones como son Signal y Telegram ¿vale? Signal es una aplicación que no es propiedad de ninguna gran empresa sino está desarrollado por una fundación sin ánimo de lucro y está financiado mediante donaciones de cierto modo como ocurre con la Wikipedia ¿no? La Wikipedia es otro lugar que no es propiedad de ninguna empresa gran empresa y digamos por eso mantiene cierta libertad por ejemplo de no tener anuncios ¿vale? Signal pues es una aplicación que no recopila datos sobre nosotros ni muestra anuncios y después Telegram que es otra aplicación que durante este 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 año ha tenido bastante bastante auge por diversos motivos en los que nos vamos a entrar pues es un servicio basado en la en la nube que se convirtió en una opción popular para aquellos que desean mantener sus mensajes seguros ¿vale? Tiene una digamos un nivel de seguridad algo algo mayor que WhatsApp es seguro WhatsApp no deja de ser una aplicación bastante bastante segura pero bueno para mucha gente pues no ofrece cientos de canales de seguridad y Telegram en cierto modo pues suple esta este esta deficiencia de WhatsApp y destaca sobre todo por su colección de funciones y el cifrado de mensajes como digo de alta seguridad y los grupos y la por ejemplo la posibilidad de crear canales ¿vale? Los canales son muy interesantes en el caso de que nosotros queramos abrir un canal de comunicación donde dar información a nuestros clientes después vamos a vamos a a entender alguna serie de palabras alguna serie de palabras en inglés que nos vamos a ir encontrando en los próximos años ¿vale? Una de ellas es el concepto de Edge Data Centers todos tenemos bueno sabemos lo que es un servidor ¿no? Un servidor es un lugar donde se almacenan los datos almacenan pues los datos de nuestra cuenta de Gmail de obviamente pues nuestro Whatsapp nuestro Telegram o cualquier otra cosa que tengamos en la nube ¿no? Los Edge Data Centers son infraestructuras de informáticas que se que tienen la característica de que están digamos cerca nuestra cerca cuando hablo de cerca hablo cerca físicamente ¿vale? Esto esto es algo que cada vez va a tener más implantación porque va a provocar que pues aunque parezca un poco absurdo lo que voy a decir pero cuando nosotros estamos viendo una película de Netflix por ejemplo pues a lo mejor la película la película digamos la película que vamos a ver físicamente está almacenada en un servidor en Estados Unidos es decir la película va desde Estados Unidos hasta nuestra casa en Málaga pues y esto pues obviamente provoca un gasto de energía provoca incluso una cierta digamos contaminación un gasto energético que si Netflix tiene Edge Data Centers si tiene centros de datos en Madrid por ejemplo pues digamos el consumo será mucho menor si la película va de Madrid a nuestra casa en Málaga que si va de Estados Unidos a nuestra casa claro esto imaginaros a gran escala imaginaros a escala brutal tipo Netflix pero también lo podemos como digo entender a mediana escala y todo eso pues como digo va a provocar que cada vez más vayan existiendo centros de datos que estén localizados cerca de nuestros domicilios o lugares de trabajo otro concepto que lleva muchos años en el sector digamos no es nuevo pero es el tema del Big Data donde lo que se hace es acumular una gran cantidad de datos esto sobre todo se usa mucho en marketing para por ejemplo proporcionar anuncios ¿no? cuanto más datos tenga yo de quienes son la gente que visita mi página pues más voy a conocer yo quienes son estas personas el tema de la inteligencia artificial hoy en día en el terreno de las de las pymes por ejemplo se está usando mucho para lo que llamamos los chatbots ¿no? para los los chats que podéis si entráis por ejemplo en la web de Movistar o en muchas otras web pues cuando entráis en la web abajo a la derecha os sale un pequeño un pequeño chat donde vosotros podéis hablar en realidad nosotros no estáis hablando con nadie en concreto sino estáis hablando con un robot un robot entrenado un robot entrenado y que a su vez va aprendiendo y le vais diciendo cuáles son vuestras dudas y si el robot cuando digo robot no penséis en una máquina tipo Terminator sino me refiero a una inteligencia artificial que va aprendiendo y va intentando entender qué es lo que estamos diciendo de esa manera por ejemplo pues podemos en este caso por ejemplo Movistar pues ofrece un servicio de atención al cliente donde la entrada de un técnico o de alguien de atención al cliente ya humano pues digamos entra mucho más tarde si ya la duda que estamos ofreciendo no se produce ¿vale? en este sentido pues Facebook por ejemplo pues ofrece ofrece la la posibilidad de crear nuestro propio chatbot usando nuestra página de Facebook ¿vale? entonces ahí pues digamos introduciéndole una serie de palabras clave pues podemos ir enseñándole al robot a que a que entienda las dudas que los clientes vayan haciendo ¿y qué es el 5G? ¿no? el 5G algo que estamos escuchando ahora mucho el 5G con todos los temas de los bulos de la vacuna que nos iban a poner un microchip con 5G y tal pues bueno 5G pues es la nueva tecnología digamos que sustituirá a lo que llamamos al 4G donde que básicamente es una tecnología donde vamos a poder tener cada vez más dispositivos conectados a una misma red simplemente pensad ahora mismo pensad en vuestra casa cuántos dispositivos tenéis ahora mismo en vuestra casa conectados a vuestro wifi ¿vale? pues si me pusiese ahora mismo aquí en mi casa a contar cuántos dispositivos pues probablemente me saldrían más de 10 ¿no? gente con que en una misma casa vivan 2 o 3 personas pues entre el móvil el portátil el ordenador la tele el y ya cada vez más pues por ejemplo el frigorífico la lavadora y que tenga una bombilla que se conecta por wifi es decir cada vez vamos teniendo más dispositivos que se pueden conectar a ese wifi entonces el problema del 4G el problema de las de estas redes que obviamente tienen lo que llamamos un ancho de banda limitado y cada vez va a hacer falta que conectemos más más dispositivos a esa misma a esa misma red ¿no? entonces el 5G pues viene a un poco ayudar a la tecnología a que cada vez podamos tener más dispositivos conectados y hacer un mejor uso del ancho de banda y por último pues hay una serie de procesos que están que están cambiando pues uno de ellos pues obviamente es el proceso de cómo compramos cómo compramos algo cómo compramos un servicio un producto y aquí pues digamos tenemos lo que llamamos la época dorada de los comparadores ¿no? cuando vamos a comprar algo los clientes cada vez más comparan comparan dónde comprar las cosas ¿no? ya sea un seguro todos conocemos ¿no? el anuncio del perrito del rastreador donde yo puedo entrar y comparar los seguros del coche de la moto del hogar de salud o los seguros de perdón o los comparadores de vuelos y de alojamientos y una tendencia que está surgiendo últimamente son los comparadores de telecomunicaciones es decir un lugar donde yo puedo comprobar pues qué tarifa por ejemplo es la que más me interesa y no tengo que estar yo navegando de un lugar a otro para para ver para ver cuál en qué compañía me doy de alta esto pues provoca también pues muchas oportunidades de negocio es decir si nosotros podemos realizar un comparador de restaurantes por ejemplo o un comparador de restaurantes local es decir restaurantes de Málaga o de una zona y ofrecer un servicio donde podamos ir ya como digo aquí podemos entonces como digo si yo tengo un restaurante me interesa aparecer bien puntuado en ese comparador si yo tengo lo suficientemente conocimientos informáticos puedo incluso desarrollar un programa un comparador de restaurantes como digo las posibilidades son infinitas otra idea también muy 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 interesante para las empresas es tener a Amazon como proveedor no nos hemos planteado tenemos pensado siempre Amazon como un servicio de particulares pero cada vez más Amazon se está centrando en dar servicio a las empresas ¿no? donde mediante una suscripción pues podemos darnos de alta en Amazon Business Prime donde a nosotros como empresa pues nos ofrecen métodos de pago flexible nos permite ahorrar tiempo y esfuerzo a la hora de buscar ciertos productos y pues incluso nos puede venir bien a la hora de reducir costes ¿vale? es algo que tenemos que tener en cuenta y como digo Amazon cada vez más se está dando cuenta que no debe de ofrecer solamente productos a particulares sino que las empresas también pueden ser buenos clientes y ya por último pues obviamente hablar de la idea ¿no? con la que he arrancado de que la transformación digital es un proceso continuo ¿vale? que tenemos que estar siempre pensando cada vez más en digital es decir la tecnología digital como dice ahí ofrece nueva forma de ofrecer valor a los clientes y es algo que está continuamente innovándose y continuamente apareciendo nuevas oportunidades pues tenemos que examinar ya desde el punto de vista de nosotros como empresa ver como a lo mejor hay procesos que podemos transformar y como he dicho antes reducir intermediarios reducir proveedores y pues como digo si cuanto más transforme yo mis procesos y los reduzca pues más productividad va a tener mi empresa o incluso puedo pensar en una cierta transformación de mi modelo de negocio mi modelo de negocio se puede quedar estancado ¿no? lo hemos visto en cierto modo con pues la dependencia ¿no? de nuestro país del turismo ¿no? pues si nos hemos centrado en un modelo de negocio concreto y de repente surge una pues un problema como la pandemia pues obviamente ese modelo de negocio se tiene que transformar pues tenemos que estar siempre pendiente y buscando nuevas nuevas formas de transformar nuestro modelo de negocio que obviamente todo eso conlleva y ya es el último punto y digamos encadeno con lo que habíamos hablado al principio de las competencias digitales una transformación cultural y organizacional es decir no tenemos que dejar de pensar como pensábamos hace 15 hace 20 años o incluso hace un año y transformar nuestra nuestra forma de trabajar y la forma de la gente que nos rodea para como digo hacer uso de todas estas tendencias que hemos estado viendo y que como digo al final pues nos benefician a todos como digo pues ahí ya para acabar es importante pues realizar alianzas digitales entre empresas es decir buscar otras empresas con las que yo poder establecer lo que llamamos sinergias y aprender a colaborar con otros socios para cada vez más desde un punto digital como decía antes igual que puedo contratar a un trabajador que vive en un lugar diferente al que yo desarrollo mi trabajo pues igualmente puedo establecer acuerdos con otras empresas que no se encuentran en el mismo lugar de trabajo y hasta aquí sería todo disculpad si alguna vez he ido un poco rápido pero es que era mucha información si tenéis alguna duda pues podemos echar cinco minutillos si tenéis aquí como está diciendo aquí María Eugenia el vídeo estará subido en el canal de YouTube durante el día de mañana y lo podéis consultar pero bueno espero que hayáis quedado con esta idea como digo de que esto es un proceso continuo del que nunca se deja de aprender ¿vale? y lo que tenemos que ser siempre curiosos y buscar la manera y como digo no perderle miedo a las tecnologías que están ahí para ayudarnos y no para hacernos la vida más difícil Pues muchísimas gracias Paco por esta webinar tan interesante la verdad No, pues muchas gracias a vosotros Y buenas tardes a todas y a todos gracias por asistir y espero veros en el próximo webinar Un saludo Venga, hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!